El entrenador del Barcelona, el asturiano Luis Enrique, defendió la conducta de Lionel Messi luego de haber sido suspendido de oficio por la FIFA hace cuatro días, a raíz de los insultos que le propinó al juez de línea brasileño Emerson de Carvalho en el triunfo del seleccionado albiceleste ante Chile por las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018. Un jugador súper respetuoso siempre con los árbitros, cero conflictivo, genera cero polémicas, me parece que eso es algo a valerar, un jugador como él, el mejor jugador del mundo, siempre bajo presión y siempre con todos los ojos puestos encima de él y su comportamiento me parece intachable.